El sol es real, me está matando la ansiedad, porque a mi lado la amistad Y piensa que si no quiere regresar, voy a seguirme a otros tres que han de parada Para que sepa que por ella se impreviará, y ese borracho que mi vida se acabará Pero si dejas de rezar, y yo me lo juro que me cae la tomada Voy a entregar el corazón y cuerpo y alma, pero por otro lado estoy quemando por tu mano ¡Vamos a verlo! ¡Si no te quieren es como te quiero, dice! ¡Eso! ¡Bien como te quiero, dice! ¡Bien como te quiero, dice! ¡Bien como te quiero! ¡Garicia me completo! Que te entero y te quiero Despacio, ayúdete, por favor Estamos llenos de abrazos Y que nos borramos tanto Si la muerte nos separa Del suelo, de canto Y que te amo, te quiero Y no te quiero Como si mañana el motor terminara Como si fuera la guerra de madera Y yo te vuelvo, te quiero perder Despacio, te entregare que todas las accións que vuelvo a mi peña ¡Felicidad! ¡Felicidad!